¿Qué le ha parecido el partido? Interesantísimo. Parece ser que el CELA vino con toda la gana de mostrar realmente su potencial cubístico y realmente son chicos que dominan muy bien su pelota, dominan la táctica, la técnica y han hecho un excelente partido. Yo los felicito y les agradezco a través de el señor Marco Poli, a través del señor Seto Villacorta que los han mandado por a los chicos y eso nos ha servido de mucho por la experiencia que ahora han adquirido nuestros chicos de tanto de la categoría sub-16 y sub-18 en la cual les ha servido este partido bastante para aprender y sobre todo para adquirir una experiencia mayor dentro de lo que es el campo y les agradezco bastante al club de deportivo CELA por habernos enviado a los chicos de la jugada. ¿Y qué sistema táctico utiliza usted para sus partidas? Normalmente es el 4-4-2. Cuando vemos que el equipo está de un mayor nivel que el nuestro. Cuando vemos un equipo que está a la par o menor, somos el 4-3-3. Nuestro gran sistema de juego con casi todo el mayor campeonato es el 4-4-2. ¿Y si era invitada para que vengan a entrenar a su pueblo? Claro, aprovecharía la oportunidad para todos los chicos de Sea de Los Olivos, San Marín de Forros o de otras zonas aledañas a esta zona de Los Olivos, invitar a para que se quieran estar en la Escuela Deportiva de la Municipalidad de Lima en la que tiene de los 5 años hasta los 18 años. Está abierta las instituciones todo el año y tenemos un campo de gran natural a la distribución de todos los chicos, a todos los que quieran participar el fútbol. Ok, profe, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!